Hola mis niños, muy buenos días Les mando un abracito a todos los niños que vean este video Vamos a ver la canción, la primera canción del método Bastian que se llama Puff, va la comadreja, ahí está pintado el animalito Es una canción sencilla, muy bonita, vamos a trabajarla Está en tres tiempos, tres cuartos y no tiene sostenidos ni bemoles Aparecen unas ligaduras de prolongación Esta ligadura que va desde estas notas a estas son las mismas notas Entonces por eso se llama ligadura de prolongación Esta blanca con puntillo vale tres tiempos Más este vale cuatro porque está la ligadura de prolongación Entonces se alarga el sonido hasta esta negra Vamos a leer la mano derecha Con pulso Y vamos a ir diciendo el nombre de las notas De una vez la vamos a ir cantando porque es muy sencilla Así Un, dos, tres, uno, dos y tres Do, un, do, re, un Re, mi, sol, mi, do S, S, Do, Un, Do, Re, Un, Re, Mi, I, Do, S, S, Do, Un, Do, Re, Un, Re, Mi, Sol, Mi, Do, S, S. Aquí hay un sol sostenido con el La, aquí vamos a mirar, este sol sostenido lo hace la mano izquierda, no la mano derecha, pero está en ese pentagrama, ahora miramos como es, Re, Fa, Mi, I, Do, S, Lo vamos a cantar ahora, un poquitico más rápido ahí. Uno, dos, sí, tres, Do, Un, Do, Re, Un, Re, Mi, Sol, Mi, Do, dos, tres, Do, staccato, Do, Re, Un, Re, Mi, Do, S, S, S. do, un, do, re, un, mi, sol, mi, dos, un, un, re, fa, mi, dos, muy bien niños, vamos a pasar al piano, a mirar la mano derecha, y después estudiamos la mano izquierda, bueno niños, muy bien, vamos a pasar al piano, puf, va la comadreja, dice vivamente, o sea que es una canción que se toca como rápido, alegre, pero no la vamos a hacer tan tan rápido, porque para poderla estudiar, vamos a hacerla entonces, un, dos, tres, mano derecha, un, dos, tres, do, un, do, re, un, re, mi, sol, mi, dos, tres, un, un, re, mi, do, dos, tres, estacato, y aquí con la mano izquierda hacemos sol sostenido y la, mire, sol sostenido y la, la mano izquierda pasa sobre la mano derecha y hace, esto es como el, como un chillido de la comadreja, es lo que quiere hacer aquí el pianista, y seguimos, re, fa, mi, dos, tres, así se toca la mano derecha, es sencilla, vamos entonces a pasar a la mano izquierda, un, dos, tres, así se toca la mano derecha, es sencilla, vamos entonces a pasar a la mano izquierda,